que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenido a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a power glide tamaño o clase legends de la línea combiner wars o generations de hasbro y pues creo que este es un muy es una muy hermosa representación de ese cuate que amante de las alturas power glide y encaja perfectamente en la en los minibots que están saliendo últimamente en la línea generations classics universe etcétera etcétera y anexos y pues está excelente está muy bien tiene sus pequeñas deficiencias pero de ahí en fuera creo que es muy buena representación de este cuate ahí lo tenemos con sus dos turbinas muy abiertas al marchar ahí viene la y no no es cierto y pues está 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 bien también necesita un deluxe bueno no me equivoqué no necesito un deluxe lo que necesito es otro otro minibot para poder hacer la comparación de tamaño ahí lo tenemos junto a gears y pues ahí está un tamaño de minibot muy bueno este vamos a ponerlo de este lado y pues vamos a transformar lo que les parece bueno tiene tiene dos transformaciones se supone que éste viene viene a llegar a ser el arma de superior o se puede convertir un arma para superior que la verdad no me no me causó mucha gracia dije así como que guau no para nada para esto pues tenemos que bajar estos este estas alas alerones no sé cómo se llaman estos los echamos hacia atrás creo que no se vio se deslizan así de esta manera así y vamos a mantenerlos así este unidos estas piezas y creo que se mueven así y dónde está la pieza aquí está la pieza está se levanta se levantan estos así de aquí se dan cuenta sale como una mira y ahí queda transformado en modo arma como les digo no tiene mucho chiste se supone pues que aquí están estos cañones que traen los brazos son varios trae estos dos adelante y la mira no y pues la cómo se llama la el tren de aterrizaje forma forma este la la cacha del arma no voy a traer a superior aquí porque está muy grande en su representación vamos a traer a jet fire que está casi igual de grande y pues se supone que tenemos ahí el arma y pues está muy endeble bueno está no es la gran cosa no me no me hace mucho chiste que digamos pero resulta que está igual de endeble que la a lo mejor este bombshell está igual que este porque no se le cae muy fácil de este lado no está tan este lado está un poquito más rígido el arma bueno la empuñadura y pues a lo mejor funciona no no sé qué opinen ustedes la verdad es que no me para mí no funciona como como arma bueno ya casi estamos como parte de la transformación este vamos a de una vez a proseguir con la misma vamos a subir estos a la posición original así y separamos echamos para atrás estas alas traseras no sé cómo se llaman esas alas traseras bajamos los pies hasta esta altura así y pues de aquí ya casi está transforma ahí está casi está transformado separamos clic que no se me caiga por favor ahí está y de aquí bajamos el tren de aterrizaje llevamos hacia atrás la cabeza y de una vez vamos a girar la cabeza de power glide aquí este lo llevamos hacia atrás de esta manera bajamos espero que se haya visto la verdad no estaba viendo y ahí lo tenemos amigos y amigas power glide minibot amante de los aires muy bonito muy 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 bonito no tiene comparación en tamaño con su antecesor este clase que era ultra ese clase ese clase ultra que está totalmente fuera de escala ahí lo tenemos ahí ahí sí presumido traes electrónicos y pues ahí lo tenemos amigos el minibot sí si tú es un minibot cómo no bueno este de acá este de acá sí es un minibot este es un gigantón ¿se acuerdan de gigantón? lo que me gusta de este es que trae su detalle de su corazoncito aquí atrás en el pecho a este le busqué y pues no no se le encontré así que nos quedamos con las ganas de tener un corazoncito dentro del pecho de este power glide es que por lo de las escalas pues ahí está ¿no? este cumple bastante bastante bien el cometido de ser un minibot lamentablemente piezas como Gears como este Gears y su repintado Swerve pues no son del todo no son del todo buenas ¿dónde está el otro? este aquí está Tilegate me falta por ahí Swerve pues ya con eso está muy bien tengo llamada telefónica aquí no pasó nada este ya contesté ya se fue bueno este pues ahí está amigos y amigas Swerve Power Glide se los voy a recomendar si este articulaciones en los brazos bastante buenas bueno no tan buenas no gira el antebrazo no sé por qué debió debería de girar las piernas pues les puede levantar de esta manera tiene un ball joint ahí en la rodilla en otro en el hips ponen la cintura el pie pues lo puede levantar y bajar pero es parte de la transformación no tiene movimiento la cintura la cabeza la cabeza si tiene movimiento ahí está y pues parenle de contar está muy bonito creo que si vale la pena comprarlo este vamos a verlo ahí de cerca enfoca ahí está ay qué chulo él y con su antenita ahí arriba como lo bien se caracteriza este cuate pues consíganselo armen su equipo de minibots y pues disfrútenlo va bueno pues este fue trooper y este fue power glide legends de la línea combiner wars generations de hasbro nos vemos en el próximo video cuídense chao